Música Voy paseando con mi cabello, no veo a nadie alrededor Estoy en medio del desierto, estoy muriendo de calor Necesito una chica para pasar la fría noche Solo me quedan dos cigarrillos y un camello en vez de coche Música Aunque me duela, no veo parado como un armario Está coqueto el promedario Puedo hacerle cuenta de la guicholina O mejor la princesa Carolina Porque me dicen divinos Si nunca se, lo hice a un oso Porque me dicen despedigado Si nunca se, lo hice a un pescado Y lo malo fue que no me di cuenta Pero aún, ya me lo he traído Y mi hijo, el corobado Hoy trabaja en el desierto De la beca 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 Hoy, hoy, hoy El cabello y todo Oh, oh, oh Oh, oh Todos los cambios F Brewers ges Ocal